oye mira nosotros le tenemos un desafío que si este vídeo llega a los 200 mil likes o sea 200 mil reproducciones 24 horas usted se raba y nosotros nos cortamos una parte en la ceja nos rapamos si no te parece? o muy poco? ya? 300.000 300.000? 300.000? 300.000? 300.000 y me corto la mitad del pelo la mitad? ya pero igual, mejor te diría ir rapado y tu que número es de ahí? 300 igual, pero tiene que ser 24 horas, porque la gente tiene que ir a 24 horas si es el desafío, si no llega en 24 horas bueno, pero raparse hermano si, raparse no nos vamos nada que dejamos ay! lo he descontado si no paquías no? no, imagínate, nos rapamos francos si, pero bacán pero no tiene nada de más pero ahora hace cualquier frío, maquídate si, hace frío no, pero yo creo que si pero con un gorrito pero si llega a los 300.000 en 24 horas vamos a estar contando las horas si no llega, nadie se corta el pelo no? nosotros nos cortamos la ceja nosotros nos cortamos la mitad de la ceja pero si, si ustedes saben la gente si, si, promesa si, promesa acá entre dos, ya por la mano tu mano? ya, está bien familia! hola! y bienvenidos a un nuevo carpool de vamos a calmarnos acá están nuestras redes sociales, están las redes sociales del programa recuerda suscribirte, activar notificaciones y mucho más así es, hoy vamos a estar con dos chicos que le están rompiendo en todas las redes sociales uno también se está dedicando a la música así que vamos a estar hablando de eso y mucho más así es, demole la bienvenida en 3, 2, 1... Steven si quiero ir de la gente abrizo ya cabros que tienen más de esa vidazonada ¿quién va adelante? ya yaaghb ya si había aquí ya chicas겠지만 si thriving Fran se quería ir adelante How happened? ¿qué pasó? se le cago el teléfono ¿qué te pasa por eso? checkout of your mortality onen a skulle se le cago el teléfono ¿por qué? porque me quiso quitar el ¿te querés ir adelante? no No, porque los niños de menor de 14 años no pueden ir acá. Exactamente, así lo dice la ley del... Oye, pero ¿no le trajimos la silla tampoco? ¿Por qué se sienta? No, es tan chico tampoco. Mira, mira, le está pegando. Ya, ahora vamos a saltar, ¿ya? Es sin cinturón porque saltáis sin cinturón. Sí, va. ¡Préndelo, préndelo! ¡Con elegancia! ¡Ella la nacha! ¿Cómo están? Bienvenido a Calmarnos. Bienvenido. Oye, quiero cantar el loco acá. ¿Qué entré, eh? No. ¿Vas a decir que no? No, porque era anti. Fran, un poquito fácil sería porque estaba cantando la... Estaba cantando, se la sabe entera. ¿Sí? Sí o no. Sí o no. No, sí. ¿Te salieron los partos? Están preparados, cabrón, ¿no? Sí. ¿Vieron nuestro carpool? Sí. ¿Seguro? Yo creo que no están mintiendo, ¿verdad? ¡Yumito! No están mintiendo, Fran. El de Gallant Fell. ¡Ay, ay! ¿Cómo se llama el Gago Chamaquito? Gago Chamaquito, muy bien, ya. ¿Cómo has sentido la recepción de parte de la gente con tus canciones que hay ahí lanzado y todo? Bien, sí, sí, sí. Todo entrete, bacán. Ojalá que se sigan haciendo más temas y... ¿Quieres pague, amigo? Claro. Oye, pero ¿cómo tú tomas estos temas como una... Ya dedicándote 100% a una carrera musical o lo que salga o como diversión? ¿Cómo lo ves tú? O sea, decidir sacando así música, igual sí, pero... Igual me gustaría hacer como... Que ya se la sabe todo, de hecho, cualquier broma y aquí van a salir más. Oye, pero a mí me gusta cuando le mandé con la raqueta de... De... Para matar las mocas de... Raquetazo en la raqueta de... Oye, qué bueno, ¿eh? Oye... Y la hueá de la ceja. Pero hermano, no se siente... No, se siente como un pinchazo. ¿En serio? Un pinchazo, pero fuerte, así como... ¿Qué, pero si está ahí con ropa no te duele vos? No, o sea, no, 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 porque con la ropa parece que no... No pasa nada, no pasa nada. No, pues si me pillo con la piel ahí. Oye, ¿y habrá por ahí alguna broma que fue muy acuática y al final no la subieron? O sea, hubieron caletas de... De como... Que las subimos y no las borraron. Las subimos y las borraron. Ah, pero eso lo borró Instagram, ¿no? Sí, pero eran como... Videos que se iban a hacer súper viral. Un ejemplo de puro pegándole... Yo tengo como... Como 30 videos, hermano. Y de los 30 videos... Le salgo pegándole la mañana al Franco, así. Y estoy justo como asustado. Y... Oye, dale con tu mano, dale con tu mano, Jaime, a ver cómo suena. A ver. No, a ver, tío. Oye, pero igual tienes la mano más o menos fresa. Sí. Oye, pero encima tengo los dedos chuegos, mira. ¿Te lo enchocó este? ¿Qué canto del epilipo? No sé. Oye, Fran, por los dedos chuegos, ¿sabes? Ah, pero lo tenías así. Sí, hermano, mira. Todo, todo. Mira, todo. Mira. Oye, que raro. Oye, Fran, ¿no te aburrís que este te pegue todo el rato? Sí, sí. ¿Tienes ganas de vengarte a ese? ¿Cómo de tirarle el pelo? Sí, yo le corté el pelo ya. Sí, pero tirárselo así, enojado. Sí, sí. Este igual me ha hecho caleta de bromas, pero como que no se atreve a subirla. Ah. Oye, pero yo pensé que iba a ir con la cifra con cuarta. No, porque ya le creció ya. Ya le creció. El pelo crece. ¿Cuánto tiempo se me va a crecer más o menos? Como... Cuatro meses. Cuatro meses. Y este puro que lloraba. No, no me voy a crecer. Ah, Fran, con dos semanas ya voy a tener... Me decía que me iba a crecer en dos semanas. ¿Y en dos semanas la creció? No. No. Sí, crece en dos semanas. Dos meses me empezó a crecer un poquito. Ah, dos meses. ¿Cuánto y ahí tú cuando la ceja cortás? Como... No, igual a... Dos años. Como un año. ¿Un año? ¿Y en cuánto no te ha crecido? No, se la va cortando siempre. Sí, pues me la voy cortando de a poquito. Ya. Te diría que ponerle cera a algo y te saquen las dos cejas. No, sí. ¿Cera para depilar? Oye, pero... Pero pelean siempre. Oh, un reto brígido. Que me hagan así ya... Por tal... Mira, por ahí les tenemos un reto. Así que lo vamos a dejar para el final del capítulo. Así que no se despeguen. Ajá. Les tenemos un reto ahí guardado. Yo creo que lo van a hacer. Uy, ¿de dónde se fue Flaquito José y Fran Potito? Es que no sabéis nada. ¿Dónde fueron? Es que ni se veía Fran Potito. Es que... Porque les di un dato espectacular y se fueron corriendo. ¿A dónde? Fueron a hacer su encargo a través de JF Collection porque quieren armar su PyME. ¿Por qué no le dijiste que lo podían hacer a través del celular? ¿Le hablan en Instagram a mi chau? Sí, es que prefiero hacerlo de su casa. ¿Ya? Quiero así de manera más cuba, más tranquilo. Así que se fueron a conectar. Fueron a seguir a redes sociales de JF Collection. Quiero crear una empresa totalmente segura, certificada. Y te lo recomiendo, hermano. Los dos hemos hecho pedidos y hasta... Todo, todo. Ya sabes que si quieres armar una PyME, un negocio, lo que tú quieras. Quieres pedir polerones, ropa, zapatillas, no sé. Claro. O que te hagan un envío de allá para acá, todo. Todo lo que quieras. Así que ya sabes, anda JF Collection, acá están sus redes sociales. Lo puedes seguir y puedes ver y descubrir todo un mundo nuevo. Eso, y volvamos con ellos dos porque yo creo que ahora... Ya me imagino que deben venir. Tres, dos, uno. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo y b kids deorge. the จ 불�ill to this car. Ah no, esto no es muy rado. quina o no es lo viento? Pégate solo, dame un intento Baby, ya tú sabes que no es nuestro sentimiento Que venga próximamente Si ganan, nosotros les depositamos lo que... Lo que se gana es la apuesta Si pierden, ustedes nos pagan Si pierden, perdemos la plata nosotros Si pierden, perdemos la plata nosotros Ya, si van a ganar Igual, recordarle a la gente que puede utilizar nuestro código CARPOOLBAC Y busquemos un partido coló-cola A ver, ¿con quién jugará? Parece que primero Sí, la primera Con 36 puntos, ¿no? Este es todo bien ¿Me lo estoy contiendo, de verdad? No, de verdad Mira, tenemos acá Colo-Colo Cobresal Yo creo que gane Cobresal Siempre gana Cobrelox y Cobresal al Colo Si, va a ir por cola ¿Qué hago? 1-0 No, no, si no hay que decir goles Mira, si está para que gane Colo-Colo, para que empate O para que gane Cobresal ¿Por qué van? ¿Por un empate o por qué gane? Ya, igual se gana menos si es que gane Colo Porque... No hacen ganas si se empata, tal vez Pero ustedes dicen que gana Sí Vamos a apostar $10,000 pesos, ¿ya? Ganarían $16,100 No, sirve para puta Eh... Para un helado Para un helado Para un helado, puede ser Para un helado No, para más Para más Para más Para más ¿Dónde compre el helado? Para un churrasco Ah... Para dos churrascos Dos churrasquines Mucho más Y aquí vale un churrasco entero barato Son más ricos que... ¿Para cuántos churrascos alcanzan? Puta, eh... Aquí los churrascos valen como dos, dos lucas y media Dos lucas Para alcanzar para caletas, po Ya... Y los de carritos son los mejores Churrascos Es que ya no compro un carrito Porque ya he comprado hartas veces en carrito así Y me ha doliado el agua, todo así, pero... Listo Ya está postado, así que ya saben Si ganan Les trae feliz, po Así que... Las que están bien ahí, utilizan el código CarpoolVAC Y están listos, po Así que... Úsenlo, úsenlo Tienen que... Ahí vamos a estar Diego González ¡Diego González! Un saludo a Diego Un saludo a mi hermano ¿Cómo te cayó Diego? ¿Bien? ¿Sí? Le has hecho dos platanos, la carne ¿Tuvo bueno? Ya Sí ¿Esa? Puro que nos reímos Sí, buena onda Diego Muy bien Oye, ¿por qué no le hacen una broma al Diego? De repente le cortan las cejas ¿Al Diego? Es que vive muy lejos Pero ahora está viviendo acá... Santiago como centro por ahí Sí, pero es muy lejos de acá ¿Esta? ¿Por qué? No sé... ¿Qué año? Me gustó... Me gustaron su entrevista harto ¿Las de nosotros no te gustó? Sí ¡No! 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 No, pero yo sí la he visto la otra ¿Y no la has visto Fred? No sé... No sé... No sé... Pero después te aburren No... Naya fácil Naya fácil Naya fácil A ver, ¿qué mollo le ponía a la Naya? La sustancia Por aquí... Oye, es buena onda, ¿no? Sí, es buena onda ¿Una diablilla? ¿Se porta mal? ¿Se comió a tu hermano, no? ¡No! A ver... Frank, cuéntanos... Dino la verdad Dino la verdad, po... No, eso... ¿Cómo siguen con la Naya? ¿Bien? Sí, todo bien... La experiencia de grabar con ellos y todo... Y compartir... Un besito... Sí... ¿Dónde? No sé... Puede estar acá en la cara, mo... Ah, sí, po... Obvio, es que somos bien amigos... A veces viene harto para mi casa... Amigo con mi hermano... Ah, ya... Entonces siempre vamos para la casa... Y siempre... Tu hermano mayor... Sí, compartimos algo... Entonces, todo buena onda, mo... Oye, pero ese besito va para la frente... ¿O el calcete derecha e izquierda? Para el calcete... ¿Cuál derecha izquierda? Al izquierda, mo... Ah, pero acá... Quistetón... 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 Tétacán... ¿Son de Tétacán ustedes todavía? Sí, po... Ya... ¿Lo hay pillado elevando volantil a esto, no? Sí... ¿Eh? Un día iba a manejar, pero no... Ah, ya... Ah... Ah... Me salvó... Eh... Tú que echaste el toque... ¿Ven la inocencia de un niño? Ya... Le da la panidad... Y va... Ya, muy bien... Ya ese... Me ha caído un corazón... Tengo un besito en la teta... ¡Ah! 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 Oye, pero... ¿Quién hueá más a quién? Yo... Yo lo huevo a Caleta... ¿El José? Sí... Porque... Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Oye, tu mamá que te dice se enoja, ¿verdad? Sí, pues se enoja Caleta, ¿cierto? Este ya tiene... Ha captado un problema el colon... De tanta rabia que ha sufrido por ese... No, pero este... Lo que pasa es que mi mamá tenía una cuestión al colon... Ya... Pero ya cuando pasan estrés y mucha rabia... Le hiciste estresarse... No, no... Entre... Entre todos, yo creo... ¿A quién? A tu mamá y a este igual... Al Franco... Ah, ya... Ok... Nada más se enoja porque lo huelea... Ah, ya... Pero es por el colon... Sí, pero... Por el dolor... Ya me molestaba ser gordo... Ya... Entonces... Y le llegaron unos papeles a mi mamá... Para que me pudieran operar todo... Entonces yo dije... Ya... Aprovechaste la oportunidad... Sí... Y aparte... Ya no estaba comiendo tanto... Pero ya te operaste, po... No, todavía no... ¿Cuánto tenías que bajar para operarte? Tenía... Mira, tenía que estar en 75 kilos... Tengo que estar... ¿Y vas en...? Voy en 82... 82... Vaya, pero no te quedas tanto un poco... No, pero... Igual ahora cuesta bajar... Me... Me costó... O sea... No me costó tanto bajar... En realidadmente... O sea... En realidadmente... En realidadmente... Nueva palabra para que le agreguen... En realidadmente... Ya... Eh... Como tú... ¿Qué estabas diciendo? Sí... Oye... ¿Pero después voy a dejar de ser tetagan? O sea... Sí... Yo creo... Porque ya me van a sacarme las tetas... Me van a sacarme las tetas... Y el problema... Oye... Perdón... Nos deberías mostrar una... Antes que... No nos veamos más... Oh... No... No... Pero mira... Nosotros... Igual mostramos... Y ahora me da vergüenza... Tengo como estas tríes... Igual y... Ya... Pero es parte de... Es parte de... Sí... Pero... Ya... Ya nos las quieren mostrar... Pasa perrito... Digues que nosotros somos... Oye... Pero el... Oye... Bueno... Claro... Pues tenis que operar... Fue algún momento... Tema... Como quizás... De conversación... Entre usted... Tu mamá... El... 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 Y después... Ya... Dejaste eso... Ya encorte... 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 Y... 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 Después no... No podía seguir jugando... Porque me daban unos ataques... Pero te... Y ya me dieron... Como en un mes... Me dio como tres ataques... Y ahí dijiste... Chao fútbol... No... Sí... Y dejar de comer un poco... No... Ya dejé el fútbol... Y empecé a encortar más... Ah... Fue peor... Sí... Bueno... Que era operando... Hace muy poco... Y que salió todo bien... De taquicardia y todo... Fue el Paillita... 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 Le daban taquicardia... El igual salió... Sí... Le metieron una... Un par de semanas... Sí... Por la ingle... Me dijeron... Que me iban a meter... Como un... Como un... Una guayita... Por la vena más grande que hay... Que está como por acá... Ya... Y... Y... Ahí después te siguen... Como... Hasta que llegue al corazón... Y ahí te sacan la... Según Paillita tenía que estar... Dijo que él que estuvo despierto para esa operación... Ah... No sé... Pero yo... Con anestesia acá... Acá... Pero que sentía todo cuando le iba subiendo el... El cable... Pero no le... No es que le haya dolido... Sino que él sentía nomás... Ah... O igual... Pero... Pero... Igual... Pero... Pero igual... Es por algo... Positivo... O sea... Algo que te va a ayudar... Ah... Algo que me va a ayudar... Y... Me va a sentir mejor... Porque... Como te estaba contando... Me daban caliente... Y ahí... Empecé a bajar de peso al tiro... Ya... Ya... Yo me cansaba y... Yo dije... Ya... Ya... Tengo que bajar... Sí... Sí... Y por el tema de salud también... Si igual... Sí... Aparte... Hace cualquier rato... Quería bajar... Pero nunca había tenido tanta... Voluntad... Ya... Nunca había tenido... Como... Como... Ya... No... Cualquier fuerza de voluntad... Pero cuál fue el límite... Así... No... Recuerda ahí el día que comiste... Tal vez mucho... Y es como... Como... Comí tanto... Y... ¿Qué para cagar? Eh... Pero... Así como decir... No... Ya estoy corto... ¿Cuántos completos comió? Eh... ¿Cuántos completos? No... Lo máximo que me comió... Así... Eh... Como en... En una noche... Cuatro completos... XL... Ah... Pero de estos... Así... No... Era como así... Era como así... Eran un poquito más grandes... Que los normales... Pero eran cuatro... Ya... Y... Igual harto... Sí... O sea... Para mí es harto... Porque son cuatro completos... Sí... ¿Cómo te tomas ahí también... El ser tan conocido... O... Tener fama... Todas en las redes sociales... Tan chicos... Y teniendo diez años... Oye... ¿Tampoco una infancia como... Normal entre comillas? Sí... No es tan normal ser famosa... Los diez años... No... Este no tiene que estar acá... Es muy famoso... Yo siempre digo... Franco... Vos soy muy famoso... Pero... Estás... Estás puro guiando... Oye... ¿Pero qué te dicen tus compañeras? Eh... Nada... Hasta el momento... ¿Pero qué puras clases por tú? Sí... Puras clases por ese... No... Presencial... De hecho... Hoy día... Tuve que ir a un ensayo... Para bailar... Eh... No me acuerdo... Ah... Estuvo bueno en ensayo... Que baila... Moto Moto... Oye... ¿Y a ti tus compañeros... ¿Qué te dicen? No... O sea... De mi ex compañero... Porque... Conozco solo a una compañera... Que... Que... Me ayudan en los trabajos... ¿Qué qué? Que se hablan... Ah... Se hablan... Dijo que se... Que se hablan... Se mandan pupila por Instagram... Ah... No... Si es compañera... No... Si es buena amiga... ¿Qué hiciste tú? No... Me ayuda con los trabajos... Buena onda... Y con la única que... Con la única que... ¿Qué trabajo hacen? Los de... Los de... Los de historia... Los de todo... Anatomía... No... No... No es inglés... Si... ¿Por qué? No sabe tanto... Yo tampoco... Ah... Ya... Pero... ¿Para dónde va la compañera? No... Si... 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 No sé... No sé... Oye... Pero... ¿Estás soltero? Si... No... Todavía no me... No me... ¿Es verdad o no es verdad? No me enamoro... No se escapa de repente... La noche... Si... No... Pero... Solo... Solo con mis amigos de la calle... Ya... Buena... Si... Todas las noches salgo con un grupito de amigos y amigas... Ya... Y ahí... Siempre lo pasamos bien... Salimos... Estamos en la plaza... Escuchamos música... Ya... Hay que no facilita... Así no la bailas... Así... Ya... Igual... No es... Yo pensé que era pelear... Ya... Pero pon... Que pongan mi canción... ¿Cuál querés? Ponte a pelear... Ponte a pelear... Eh... 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 No... Ya no puedo... Sácame el cinturón... Déjame el demoye al lado... Mira, mira, mira... Dale, dale... No hombre... Esto se soluciona... Se soluciona... Mira... ¿Pero cómo? ¿Sabés cómo se soluciona? Parándonos... Así... Eh... Eh... Ya... Oye... Pecito, han bailado... Casi me da un calambre... Se han tirado para atrás... Todos han bailado... Ya... Se pegó al medio perreo... ¿Cómo bailo? Como tú quieras... Me viste los dedos... Ya... No... Me está rompiendo los demoyes... Está enojado... Me está rompiendo los demoyes... Eso... 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 Bailante... Eh... 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 Ya... Tiene tu pasito... A ver... Espera por mí... Haceme el favor... Por un manito... Eh... 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 Buena... Un aplauso... Se fue... ¿Cuál crees que es el video que ha marcado más a la gente de ustedes? El de la paja... De la paja... Yo creo... Y de verdad... ¿Te pilló...? No... Es que no... Lo hay pillado, ¿no? Sí... Ay... Pero muestra tus manos a la cámara... Las dos... Ahí... 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 No tengo callos... ¿Te pilló...? ¿Te pilló...? ¿En plena...? No, no pasa nada... Cuenta, Fran... Te escuchamos... ¿Somos todos oídos para ti y Fran? Estaba en la pieza... ¡Ooooh! ¡Qué mentiroso! Él estaba en la pieza... Con la puerta cerradita... ¿Ya? Y de repente... Escuché... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para que escuchara el sonido? Escuché... 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 ¿Ya? 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 Y... Le golpeé la puerta... Así... ¡Está estoy cogiendo, loco! ¿En serio? Yo no me acuerdo de ese día... De verdad, hermano... Te está dejando mentirosa... No, yo le quería a Fran... Ay... ¿Por qué le creen...? ¿Porque los niños no mienten? Sí, los niños no mienten... Uy, este entero mentiroso... No... No, este era mentiroso... No... ¿Y ustedes creen que ese... Marcó sí o sí...? Yo creo que ese... Porque ese... Como que... En la calle... Como que... Y te pillaron... Como que... Más me gritan eso... Que... Que... Otra cosa... ¿Quedaste con el pajero? Yo creo... Y este lo confirma ahora... No... Lo acaba de confirmar... ¿Cómo? Así me lo llevo el pajero... El pajero... El pajero... Tu diría... Ya no va a ser Flaquito José... Si no... Flaquito... Flaquito el pajero... Ya hay un nombre para Franco... No sé qué nombre le ponís tú... Franculito... 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 No... Este es Michelin... ¿Ah? Es Michelin... Es Michelin... ¿Por qué? Buen los rollos... ¿Qué? El señor cara de... No... No... Este es chulito... El chulito... ¿Quién te dice el chulito? Eh... Una amiga... Tais... Que le envío un saludo... ¿Una amiga? Tais... ¿Tienes pololo no? No... Este... Si... ¿Cómo que no? Franco... ¡Ay que soy mentiroso! ¿Y con quién hablás en la noche Franco? ¿Con quién hablás en la noche Franco? ¿Con mi mismo? Jugando... Jugando... ¿Hasta las 3? ¿Y a qué le decís? ¿Y a qué le decís? Yo te curo... Yo te curo... ¿Y cuando jugamos nosotros? No... Yo tengo que... Pero tú le decís... Yo te curo mi amor... ¡Nooo! ¡Suéltame! ¿Quién crees más idioma de los dos? El Franco... No... El José Luis... El José Luis... ¿Por qué me dejáis de mentiroso a mí? José Luis... ¿Qué dejáis de terrible idioma de los dos? Yo quiero que echar... Champú... Ya... Se está cuenteando porque... ¿Cómo voy a echar champú? No... En la naripa... Aaaaaaaaa... Por aquí... Ya... 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 estoy entero, pues entero cuando le dijiste a mi mamá que estaba gastando el champú en pura huea si, pues lo bota este ¿lo bota? si, si ni se baña ya ¿en serio? el que dice que no se baña vos no te baña y yo me baño el que se baña semana por medio ¿en serio? no, yo me baño ¿cuándo fue el último día que se baño? ¿cuándo? antes de ayer no, me baño todos los días ¿y di dónde ya? o sea, no te baño no me he dicho bon o no no me he dicho bon o no mami te quiero wow mami te quiero wow wow yo sé que te he conocido yo vivo tan feliz ee.. me encanta tu cuerpo morena conmigo tú pasa la pena si quieres como vas la nena todo lo que tienes lo estrenas dale suéltate bebe y mueve esas caderas una mas y fréndete Aplausos Aplausos ¿Te gusta a ti estar en las redes sociales? Si ¿Qué es lo que más te gusta? Pensando en lo que más me gusta Comer Vamos a echarte la paja Dablanos Lo que más me gusta en las redes sociales son mis fans Si ¿Qué te dicen? Les puedo mandar un saludo Que está de cumpleaños Y se los mande ¿Cómo manda y los saludo? Buena cabrón, aquí está el Fran Putito Le quiere mandar un saludo a tal y tal Que está de cumpleaños Un saludo a la Alianza Naranja Del colegio tal y tal Y desde acá les mando un abrazo y un tetazo Ah, mira ese sabe el discurso Completo Ya se lo sabe de memoria Oye cabrón, ¿Qué proyectos se vienen para este año? ¿Qué tienen ahí preparados? ¿Qué tienen pensado? Yo tengo unos temas Y este ya tiene uno ¿En serio? No, no lo tiene Solo mi hermano lo tiene ¿Pero hay fecha de lanzamiento? ¿Un reggaetón? Sí, ya se viene pronto Y es con un personaje igual que grande ¿En el caso tuyo ¿Con cuántas lanzan ahora este año? Tenemos que estar haciendo más temas Porque ya no nos faltan como hacer temas Ahora Tenemos unos temas guardados Pero hay que hacer más Hay que elegir los mejores ¿Y con quién te gustaría colaborar? Ah, con cualquiera En total que ellos me ayuden O yo ayudarlos ellos Que sea música y que sea... Compartir Un día este se va a vengar Pero tu hermano se ve súper tierno Se ve como que se porción No, la otra vez ¿Sabéis que lo vi haciendo? Querían sacarme los pelos de acá Con cera ¿Y tú estás ahí durmiendo? Yo estaba durmiendo Y... Y la escucha Este que estaba cagado en la risa Ay, me despierto entero rápido Justo Si no hubiese salido el nuevo video ¿Y tú? ¿Estáis preparado ahí para sacarle el... Sí, pero no le salió ¿Te querías vengar? Te ha portado muy mal este hueón, ¿no? Cuando le habías hecho lo de las cejas Mi hermano dijo Ya tenés que... Hacerle tu alma Tenés que echarle cera por acá No, duele cera Sería buena, ¿no? A ver, a ver Imagínate acá Ay, chatecer acá Nosotros queremos darle las gracias a ustedes Si, cabrón Que les vaya a agarrar Un aplauso para los cargos Que... Sí, la razón Si... Mira a ti en la canción que participes Que te vaya increíble Flaquito José O... Flaquito Pajero El Flaquito Pajero ¿Soy ahora? Sí ¿Tienes que decirle tú? Flaquito Pajero Ah, te imaginé después Hola Flaquito Pajero Oye, si no Que les vaya increíble La verdad que son súper buena onda Nos cagamos a la risa Y que... Mucho éxito en sus proyectos Que les vaya muy bien Sí Ojalá encontrarnos también pronto acá en el carpool ¿Tienes ninguna crush? Crash no Fantasía Que fumé la talla Crash no, pero ya ¿A qué viste tú? A la Ignacia Antonia ¿A la Ignacia Antonia? ¿Querías un saludo a la nacha? No Ya, porque le vamos a pedir ¿Le vamos a pedir un saludo? Te lo vamos a mandar ¿Dale? Ya Oye, acá están las redes sociales de los chicos Están las redes sociales de nosotros Las de Vamos a calmarnos Vayan a suscribirse Estén pendientes también de las canciones que lancen De los videitos Eso Eso Y nos encontramos en un próximo carpool Que estén bien Cuídense Nos vemos Chau